Uno de los principios de las sociedades modernas ha sido el respeto de la institución de la Iglesia al Estado Constitucional Legítimo. La Conferencia Episcopal desconoce la voluntad del pueblo venezolano al atacar a los poderes del Estado y pone en evidencia la pérdida del camino de su verdadera misión. Vicepresidente Jagua acusa a la cúpula de la Iglesia de actuar como sujeto político. Indicó el vicepresidente que ve con asombro cómo se ataca de manera deliberada a los poderes públicos del Estado, con denuncias como la del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien por medio de un comunicado asegurará que en Venezuela se pretende instaurar un socialismo marxista. Vemos con asombro cómo de manera insolente se ataca a los poderes públicos del Estado. Se acusa de que en Venezuela hay una dictadura desconociendo la voluntad popular de más de 7 millones de venezolanos que en el año 2007 eligieron al presidente Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2006, perdón, y que lo ha ratificado en sucesivos procesos electorales. Igualmente se desconoce la voluntad popular que ha electo a todos los gobernadores y alcaldes de nuestro país. Se desconoce a la Asamblea Nacional, cuyos diputados y diputadas fueron electos por el pueblo venezolano y en uso de sus atribuciones constitucionales han seleccionado al resto de los poderes públicos. Indicó que en este pronunciamiento de la Secretaría de Consejo Federal de Gobierno fue producto de un acuerdo entre la mayoría de los gobernantes que lo integran y acompañan en el proyecto bolivariano. No nos queda más que rechazar contundentemente, contundentemente, esta violación descarada al respeto que se deben las instituciones del Estado, que se le debe a las instituciones del Estado. El pueblo venezolano pide respeto para la decisión soberana con la cual, a través de estos 10 años y en más de una decena de procesos electorales y consultas diversas, ha venido ratificando la nueva institucionalidad que se está construyendo en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Comunidad La Comunidad